de la ética demostrada según el orden geométrico. Igualmente, hay algunas referencias a la cuarta parte en algunos temas que considero importantes para la teoría de los efectos espinocianos. Y finalmente, si nos da algo de tiempo, entraré a hablar muy brevemente sobre la política, centrándonos en los capítulos 16 y 17 del Tratado Teológico-Político. Comencemos entonces con la ética. Spinoza comienza la tercera parte de la ética refiriéndose a aquellos que antes de él habían escrito sobre los efectos y las normas de vida de los hombres. Aquí señala que un rasgo que él juzga común en todos aquellos es que, aquí cito a Spinoza, no parecen tratar de cosas naturales que siguen las leyes de la naturaleza, sino sobre cosas que están fuera de la naturaleza. En otras palabras, parece ser que esos personajes anteriores a Spinoza conciben a los efectos como una suerte de monstruosidades antinaturales. Sin embargo, para Spinoza resulta esto contradictorio, ya que en la naturaleza no hay cosas antinaturales. Es absurdo. De ahí que busca demostrar que no sean tales monstruosidades. Entonces se cuestionará e intentará mostrar el origen de los efectos. Es decir, cómo se producen estos. Con base en la comprensión de las reglas de la naturaleza y no al modo de sus antecesores que actualmente desdeñaban de las opciones y demás. Luego, Spinoza continúa criticando el tratamiento que se le ha dado a los efectos. Más aún, parece concebir, dice Spinoza, al hombre en la naturaleza como un imperio en un imperio, puesto que creen que el hombre, más que seguir el orden de la naturaleza, lo perturba y que tiene un poder absoluto sobre sus acciones. Y solo por sí mismo y no por otra cosa, es determinado. Aquí hay algunas nociones que interesa rescatar. En primer lugar, la noción o la expresión imperio en un imperio o imperio en un imperio. Con ello, Spinoza se refiere a la concepción que tienen estos antecesores también. Aquí se puede tener en cuenta el contexto de la retórica del siglo XVII, que nos recuerda a la espinozista Marilena Chauvin, en un artículo titulado Imperium o Moderatio. En aquel momento, relata Chauvin, el recurso de la preferencia a lo rendo era particularmente empleado por los teólogos y los moralistas. ¿Cuándo se referían al ámbito de las pasiones? De ahí que utilizaban frecuentemente el vituperio de lo malo, lo feo, lo nocivo o lo vicioso. En ese sentido, quienes hablan de los afectos se referían a esos como si no estuviesen tratando de cosas naturales, sino, como ya acabo de mencionar, de monstruosidades, cosas antinaturales. Y al tomarlos como algo excepcional y asombroso, trataron a lo natural con un ingenuo agudo, como requiere Spinoza más adelante. Como consecuencia, al considerar al hombre pasional como un ser que perturba el orden de lo natural, lo concibieron como un imperio en un imperio. Esta expresión, según Chauvin, Spinoza la emplea con una triple significación. La primera es teológica, pues en la cábala se designa se designa el lugar al que fue dado al hombre antes de la caída, es decir, el imperio del mundo. La segunda significación es política y se encuentran los autores que discuten sobre la indivisibilidad de la soberanía. El imperio sería de aquel que tiene el poder para hacer las leyes y para utilizar la espada. Y por eso estos autores atacaban a las iglesias y a las corporaciones que promovían la sedición, pues se concebían como un Estado dentro de otro Estado y buscaban dividir ese poder de soberanía. Y finalmente, la tercera concepción de esta expresión, que es moral, y se utilizaba la expresión para señalar la soberanía del hombre sobre sus pasiones y acciones. Así, habría entonces dos imperios, el imperio del hombre y el imperio de la naturaleza, perturbando el primero al segundo, pues el hombre perturba todo cuanto alcanza con su poder. Para Spinoza, esto no tiene sentido, porque primero, el poder infinito y absoluto de la naturaleza sobrepasa inimaginablemente el poder limitado del hombre. De ahí que es impensable que éste pueda perturbar a la naturaleza. Segundo, porque tampoco resulta razonable que haya algo que no pertenezca o que no se ríe bajo las leyes de la naturaleza. De ahí que él buscará explicar los afectos justamente siguiendo las leyes de la naturaleza. Además, encontramos con una paradoja, y es que si el hombre tiene un poder imperial sobre sí mismo y es capaz de autodeterminarse, de conocer el bien y el mal, y actuar en consecuencia, entonces, ¿cómo se explicaría la flaqueza y los vicios que tiene? El hombre pasaría de ser el perturbador de la naturaleza a ser un ser perturbado por las pasiones o por los afectos. La causa que encontraban los moralistas y los teólogos por tal circunstancia era la existencia de algún vicio en la naturaleza humana. El pecado original, podrían decir algunos teólogos. Espinosa muestra así los dos opuestos de los que parten este tipo de personajes, es decir, los teólogos y los moralistas, que es la glorificación de la soberanía del hombre sobre la naturaleza, pero al mismo tiempo mostraban un gran desprecio por la naturaleza humana a la que consideraban viciosa y detestable. Asimismo, se puede inferir que quienes desprecian la naturaleza humana se juzgan por encima de ella, ya que quieren comprenderla adecuadamente y desdañar de ella, pero lo que desean realmente es dominarla, desean dominar a los demás hombres. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Continúo. Espinosa, alguien levantó la mano, me parece. Todo está bien, todo está bien. Ok. Espinosa, al contrario de quienes escribieron sobre los efectos anterior a él, se diferencia de estos. Por ejemplo, en el capítulo primero del tratado político, al inicio se refiere al método que han seguido los filósofos cuando hablan sobre política, pero también aplica para el método que utilizan al hablar de cuestiones éticas. Cito aquí este pasaje. Espinosa dice, Los filósofos conciben los afectos cuyos conflictos soportamos como vicios en los que caen los hombres por su culpa. Por eso suelen reírse o quejarse de ellos, o quienes quieren parecer más santos, detestarlos. De ahí que las más de las veces hayan escrito una sátira en vez de una ética. Más adelante, en el mismo capítulo, indica que él se ha esmerado en no ridiculizar, ni lamentar, ni detestar las acciones humanas, sino en entenderlas. Por ese motivo, ha contemplado los efectos humanos no como vicios de la naturaleza humana, sino como propiedades que le pertenecen, al igual que a las cosas le puede pertenecer la propiedad del frío, del calor, o colores y demás. Es decir, Spinoza busca una comprensión más que diseñar de los afectos. A pesar de que eso se encuentra en el tratado político, es una característica transversal en la filosofía de Spinoza, esa intención de comprender la naturaleza, en este caso la naturaleza humana, y no de diseñar de ella. Precisamente por eso pretende explicar los afectos al modo geométrico, como lo ha hecho ya en las primeras y segundas partes de la ética. Si no hay ninguna pregunta, continúo con otro tema, que también está en el prólogo de esa tercera parte. En este caso, Spinoza menciona una característica de quienes han hablado de los afectos antes de él, y dice que estos piensan que la causa de la impotencia e inconstancia la atribuyen, además, no al poder común de la naturaleza, sino a no sé qué vicio de la naturaleza humana, a la que por eso mismo lloran, ridiculizan y desprecian, o como más frecuentemente sucede, la detestan. Y el que ha aprendido con más elocuencia y argucia a diseñar de la naturaleza humana, es tenido por un ser casi divino. Aquí nuevamente podemos encontrar cierta referencia a esos teólogos y moralistas. Pues bien, no solamente están los moralistas y los teólogos que se atribuyen en la naturaleza humana, sino también es que no se tienen en cuenta a otros a los que tienen mayor estima, que lo requieren como hombres egregios, a quienes confiesa de ver mucho por los consejos tan rectos y normas de vida que le han dado o que han dado más bien en general y aquí precisamente al cerebérrimo descartes y aunque no lo diga, también tiene en cuenta a los estoicos como en muchas partes de la filosofía ética esquinociana. Estos eminentes hombres, a pesar de haber dado esos consejos tan llenos de sabiduría, dice Spinoza que no explicaron la naturaleza de los afectos y la fuerza de estos, así como la posibilidad del alma en orden a moderarlos. Sobre descartes, Spinoza se refiere en específico y dice que aunque éste haya creído que el alma tiene un poder absoluto sobre sus acciones, intentó explicar los afectos por sus primeras causas y mostrar al mismo tiempo el camino por el que el alma puede alcanzar un imperio absoluto sobre ellos, sin embargo, de manera muy ingeniosa, Spinoza le recrimina a Descartes que, en su opinión, lo que hizo el filósofo francés puede mostrar la gran agudeza de su ingenio. Otro aspecto para resaltar aquí es, como ya mencioné, el referido al error de pensar de que existe la libertad, pero no libertad entendida en sentido espinociano como la comprensión de la necesidad de la naturaleza, sino entendida como un libre al arbitrio. Aquí, al imaginar, y aquí no utilizo la palabra imaginar gratuitamente, que el hombre tiene un poder absoluto sobre sus acciones, están en realidad distrayéndose. Para Spinoza esto es un completo absurdo, puesto que él concibe la libertad estrechamente emparentada con la comprensión de la necesidad de la naturaleza, es decir, con la comprensión adecuada de las causas. Eso es lo que se conoce tradicionalmente como el determinismo espinociano. Y según Spinoza, solamente es libre aquel que comprende adecuadamente las causas. Aquí haré referencia a la carta 58 de la correspondencia de Spinoza dirigida a Schuller, donde Spinoza explica esta posición y dice que él llama libre a aquella cosa que existe y actúa por necesidad de su naturaleza y coaccionada en cambio a la que está determinada a obrar y existir de cierta y determinada manera. Le dice a su interlocutor, ve pues usted que yo no pongo libertad en el libre decreto, sino en la libre necesidad. Más adelante, en la misma carta, menciona el ejemplo de una piedra en movimiento y afirma que sin duda esa piedra como tan solo es consciente de su conato y no es de ningún modo indiferente, creerá que es totalmente libre y que la causa de perseverar en el movimiento no es sino que así lo quieren. Y esa es la famosa libertad humana que todos se jactan de tener y que tan solo consiste en que los hombres son conscientes de su apetito e ignorantes de las causas por las que son determinados. Más adelante veremos en qué consiste el apetito, pero si tienen alguna duda sobre determinismo la pueden hacer porque es un tema bastante complejo a veces. Por otra parte, como ya nos habíamos referido a la creencia de que existe esa potestad también de dominar los efectos con solo creerlos, en el tratado político Espinosa utiliza el ejemplo del primer hombre y dice que si el primer hombre tenía la potestad tanto para mantenerse en pie como para caer y se gozaba de sano juicio y de una naturaleza íntegra, ¿cómo pudo suceder que a ciencia y conciencia cayera? Dicen algunos que fue engañado por el diablo, pero ¿quién fue el que engañó al mismo diablo? Entonces, ¿quién, insiste Espinosa, le volvió tan loco a él que era la más excesa de las criaturas inteligentes como para que quisiera ser mayor a Dios? Si se esforzaba por conservarse a sí mismo, ¿qué tenía en esa mente tan sana que lo hizo caer en esa locura? Por otra parte, dice, ¿quién pudo conseguir que el primer hombre que era cuerdo y dueño de la voluntad fuera seducido y se dejara embaucar? Pues, si tuvo la potestad de usar rectamente la razón, no pudo ser engañado porque necesariamente se esforzó cuanto pudo por conservar su ser y su alma sana. Por tanto, fue necesario que conservara la mente sana y no pudiera ser engañado, pero consta por la misma historia que se recogen las escrituras que eso no puede ser. Entonces, con este ejemplo, Espinosa muestra que ni siquiera antes del pecado original la naturaleza humana era tan perfecta o tan poderosa para lograr tener un dominio absoluto sobre sus afectos. Entonces, sería una contradicción que si era capaz de tales cosas hubiese caído en desgracia. De ahí que se muestra claramente que las pasiones y los afectos no pueden ser explicados solamente bajo la idea del libro del Pítulo. Y de acuerdo con Espinosa, como más adelante lo explicará, los afectos como el odio, la ira, la envidia, la vergüenza y demás, considerados en sí mismos, se siguen en la naturaleza con la misma necesidad que las demás cosas singulares y admiten que ser explicados por ciertas causas por las que se entienden claramente y tienen propiedades que son tan dignas de estudio para nuestro entendimiento como las propiedades de cualquier cosa que hay en la misma naturaleza. Ahora bien, la finalidad que se propone nuestro periodo filósofo en esta parte es tratar de la naturaleza y la fuerza de los afectos y del poder de la mente sobre ellos con el mismo método que ha tratado anteriormente sobre Dios y sobre la mente y considerará las acciones humanas y los apetitos como si se tratara de simples líneas, planos o cuerpos. Es decir, aquí la afirmación de Espinoza es radical porque está diciendo que los afectos son como cualquier cosa que puede ser estudiada y comprendida adecuadamente en la naturaleza. No hace falta concebirlos como unas monstruosidades puesto que eso lo que hace es distraernos de nuestro objeto de estudio perturbar nuestro entendimiento para no comprender adecuadamente. Me excedí tal vez un poco en el abordaje del prefacio pero no lo hice solamente por conclusiones sino por la importancia que tiene esto para comprender los fines que tiene Espinoza en el tratamiento de los afectos. De igual modo tampoco nos va a dar probablemente tiempo para abordar todos los afectos entonces solamente abordaré como cuestiones generales de la teoría de los afectos que nos ayuden a comprender después lo que sigue los demás. Y comencemos con las definiciones de la tercera parte. En Espinoza es muy importante tener claridad sobre las definiciones porque el filósofo busca precisamente la claridad de la distinción en su teoría. entonces se empleará las definiciones más adelante para la correcta contención de los afectos. La primera definición corresponde a lo que entiende por causa adecuada y causa inadecuada. La causa adecuada es la que puede ser percibida clara y distintamente por ella misma mientras que la inadecuada o la parcial no puede ser entendida por ella misma. La segunda definición se corresponde con el actuar y padecer. Según Espinoza nosotros actuamos cuando en nosotros o por ella en nosotros se produce algo de lo que somos causa adecuada. Es decir cuando de nuestra naturaleza se sigue algo que puede ser entendido clara y distintamente por ella misma pero padecemos cuando de nuestra naturaleza se sigue algo de lo que somos solamente causa parcial. Finalmente la tercera definición se refiere propiamente a afectos. Espinoza dice que los afectos son las afecciones del cuerpo con las que aumenta o disminuye la potencia de actuar del cuerpo y las ideas de esas afecciones. Así se entiende afecto en sentido amplio pero también se puede entender en sentido estricto y es cuando se refiere solamente a las acciones es decir a aquellas cosas de las que somos causa adecuada según la primera definición. Mientras que somos solo causa parcial hablamos de pasión esto es ya una se está refinando el concepto de afectos que puede entenderse en esos dos sentidos tanto de manera general como específica. Y en los postulados que continúan en primer lugar el filósofo nos refiere que el ser humano puede ser afectado de muchos modos con los que su potencia puede aumentar o disminuir o incluso puede ser afectado y eso le sea indiferente. Aquí hay que tener en cuenta aquellas proposiciones me parece que de la 13 en adelante de la segunda parte que es el conocido breve tratado de mecánica donde Spinoza explica la manera en que se configura el cuerpo humano y cómo es afectado. Y por otra parte el segundo postulado es que el cuerpo humano puede retener imágenes de las cosas. El problema como vemos aquí no es solamente de la potencia sino tal vez principalmente de la impotencia puesto que el cuerpo humano se encuentra limitado no solamente por los cuerpos exteriores eso se podría denominar como limitación externa sino que también es limitado por su propia potencia. Esto sería la limitación interna. Y si no hay alguna pregunta pasaría a las proposiciones directamente. Bien. En la proposición uno Spinoza dice que la mente tanto tanto padece cosas en este caso se dice que nuestra mente tanto hace como padece cosas pues tiene tanto ideas adecuadas como inadecuadas. Ahora bien a pesar de que las ideas adecuadas en los modos finitos a pesar de que las ideas en los modos finitos pueden ser tanto adecuadas como inadecuadas en Dios eso no es posible pues no constituye la esencia de una sola mente sino que en Dios están presentes todas las mentes. ahora bien como mencionamos en la clase anterior Dios no puede tener nada que implique una imperfección y por ende que padezca de ahí que en él no pueden haber ideas inadecuadas puesto que ello implicaría que Dios padecería lo cual no es aceptable desde el punto de vista espinociano eso significaría que habría impotencia en Dios y eso no es posible asimismo de lo anterior se sigue como espinoza lo hace ver en el corolario de esa proposición que la mente está más sometida a las pasiones en cuanto más ideas inadecuadas tienen y por el contrario entre más ideas adecuadas tiene más actúa de ahí que la labor principalmente en la quinta parte es mostrar cómo se producen esas ideas adecuadas para actuar luego en la proposición segunda se retoma la doctrina del denominado paralelismo aunque recordemos que ese es un término espinociano como siempre se menciona pero nos ayuda a comprender claramente la idea aquí espinoza explica de nuevo que el cuerpo y la mente son dos nociones que expresan los atributos de la sustancia pero de maneras diferentes pues la mente expresa el atributo del pensamiento y el cuerpo de la extensión ambos tienen a Dios como causa pero no hay una causalidad interatributiva es decir ni la mente determina el movimiento del cuerpo o al reposo ni el cuerpo determina la mente a pensar la causalidad se da en el mismo atributo es como el ejemplo que nos había dado Juan Diego en la clase anterior sobre las dos perritas que iban en perfecta en perfecto orden no que se mezclaban en ese en el escolio de esa misma proposición explica que el orden y la concatenación de las cosas es uno solo tanto en el cuerpo como en la mente es decir se retoma de nuevo esa doctrina del paralelismo luego Spinoza menciona sorprendido como muchos se han persuadido de que la mente tiene dominio sobre el cuerpo tanto para determinar el movimiento como el reposo por la mera voluntad de esta el principal problema que Spinoza encuentra en esto es que por culpa de esas ideas nadie hasta ese momento había determinado que puede un cuerpo por las otras leyes de su naturaleza considerado como puramente corpóreo sino que todos sus antecesores se habían habían estado más preocupados por la mente o por el alma y a nadie le parecía de mucha importancia el cuerpo y por ende habían buscado explicar las cosas omitiendo esta importancia sin embargo aquí Spinoza da una afirmación que es de tal importancia que está diciendo a todos que busquemos qué es lo que puede un cuerpo igualmente lo que puede un cuerpo no es por las simples buenas intenciones del individuo sino por leyes de la naturaleza pues no podemos funcionar adecuadamente como si la ausencia de conocimiento significara que somos libres de igual modo como veros más adelante cuando me refiero a la servidumbre humana no es suficiente el conocimiento para que para que logremos dominar los afectos sin embargo el conocimiento de los afectos y de cómo funcionan es el principio del análisis y es de vital importancia para posterior aquí para ilustrar la importancia de lo que puede un cuerpo Spinoza menciona el ejemplo de los brutos y de los sonámbulos y dice que con ello se ve claramente que el cuerpo puede hacer muchas cosas de las que incluso la mente se admiraría pues nadie piensa a veces toda la la potencia que tienen solamente el cuerpo pensado a sí mismo y en segundo lugar ante el cuestionamiento de que sin la reflexión de la mente el cuerpo sería inerte Spinoza da el contraejemplo de que cuando el cuerpo es inerte por ejemplo porque está dormido el alma también se ve en la imposibilidad de reflexionar y que por el contrario en cuanto más más apto es un cuerpo también será más apta la mente para comprender y por otra parte ante la objeción de que algunas cosas serían más fáciles si en la potestad el hombre estuviera tanto callar como hablar Spinoza dice que la experiencia enseña todo lo contrario es decir la falta de esa potestad para moderar los apetitos y que el motivo por el cual los hombres se creen libres se debe a que solamente son conscientes de sus acciones pero son ignorantes de las causas que determinan actuar es decir la mayoría del tiempo son causa inadecuada y por ende padecen en lugar de actuar y llega finalmente la conclusión de que los apetitos son lo mismo que las decisiones del alma y que esas decisiones serán tan variadas como la disposición del cuerpo en este último párrafo del escolio Spinoza aclara que es lo que entiende por decisión y determinación y dice que se habla de decisión cuando se está desde la perspectiva del pensamiento mientras que determinación cuando se considera desde el atributo de la extensión y se deduce la acción desde las leyes del volvimiento y el reposo sin embargo ambas son una de la misma cosa solo que consideradas desde los dos diferentes los dos diferentes atributos de la sustancia pasemos ahora a la proposición 4 y en esta Spinoza trata del problema de la muerte en este caso dice que la la cosa solamente puede ser destruida el ser humano no solamente puede ser destruido por una causa exterior pues no se puede encontrar en la cosa misma algo que pueda destruirla no puede ser causa de su propia destrucción sino que por el contrario la esencia del ser humano consiste en existir ese es el conlatos que ya casi veremos cada individuo busca perseverar en el ser no importa si el entendimiento es adecuado o inadecuado pero el individuo siempre se esfuerza de ahí que a veces no pueda pensar que alguien no está propiamente perseverando en el ser pero es porque está haciéndolo inadecuadamente y eso demuestra su impotencia muy bien que es su impotencia aquí igual debemos recurrir al escolio de la proposición 20 de la cuarta parte en este caso Spinoza indica que nadie puede dejar de apetecer su utilidad o de conservar su ser a menos que sea vencido por causas externas y contra gracias a su naturaleza es decir nadie rechaza los alimentos o se suicida por necesidad de su naturaleza sino coaccionado por causas externas lo cual puede suceder de muchas maneras y Spinoza menciona el ejemplo de Seneca que lo hace obligado por alguien más y con la finalidad de evitar un mal mayor pues en este caso como el suicidio las causas exteriores ocultas disponen a la imaginación y afectan al cuerpo de ahí que por ejemplo alguien acciona no sé un cuchillo o algún arma contra su propia integridad pero lo hace vencido por las causas externas y no siendo causa de su propia restricción el mismo igualmente en consonancia con esta proposición se encuentra la proposición desde la tercera parte de acuerdo con la cual la idea que excluye la existencia de nuestro cuerpo no está ni puede darse en nuestra mente sino que es contraria de ahí que nuevamente es absurdo que nuestro propio cuerpo esté la causa de nuestra destrucción en relación con lo anterior en la proposición seis Espinosa afirma que cada cosa en cuanto está en ella se esfuerza por perseverar en su ser lo anterior porque las cosas singulares se expresan de cierta y determinada manera expresan de cierta y determinada manera la potencia de Dios y además en ella no se encuentra algo que puede ser destruido o suprimida de su existencia por sí misma como ya mencioné por el contrario por su naturaleza se va a oponer a todo lo que lo lleve a su destrucción de ahí que se esfuerza cuanto pueden perseverar en su ser y este esfuerzo por perseverar en su ser es lo que se conoce como el conatus que es la esencia actual de la cosa en este caso la fuerza o debilidad del conatus depende del aumento o la disminución de la potencia de cada cosa y recordemos que las cosas no están aisladas sino que están en un entramado causal que las hace ser causa tanto adecuada como inadecuada aquí en estas proposiciones se encuentra una especie de triada entre tres conceptos muy importantes en la ética espinociana el concepto de conatus el concepto de potencia o potencia y cupiditas o deseo precisamente la esencia de la naturaleza humana está en función de estos tres conceptos que dicho sea de paso son relativos porque recordemos que en el individuo no hay consistencia sino que estamos en constantes relaciones de movimiento y reposo y la esencia humana se define o se dice en función de esa variación hasta el límite de la destrucción del ser humano y además se supone que hay un límite y una exterioridad no somos solamente Dios no tiene esos límites y exterioridades en cambio nosotros sí tenemos que interaccionar con otros modos finitos por su parte en la proposición 8 espinoza aclara que el conatus no implica ningún tiempo finito sino por el contrario definido pues implica algún tiempo limitado cuando transcurrir ese tiempo la cosa ya no podría existir y debería ser destruida sin embargo eso no puede ser posible porque la cosa solamente puede ser destruida por algo exterior de ahí que seguiría existiendo indefinidamente hasta que algo lo destruya recordemos que la destrucción de la cosa en este caso del ser humano se da cuando desaparece la proporción entre movimiento y reposo hasta que todas las partes que conforman al cuerpo se destruyen o dejan de ser tal y como lo conocemos como un ser vivo pasarían a ser un cadáver por ejemplo pensemos en la vida humana que conforme la gente envejece se puede ver una mayor desproporción entre movimiento y reposo de ahí que en algún momento dejará de funcionar el cuerpo humano las personas morirán ya sea por una enfermedad o por el deterioro normal que trae la edad por otra parte en la proposición 9 Espinosa aclara que el hecho de que la esencia del ser humano consiste en perseverar en su ser no implica que ese esfuerzo sea adecuado pues ello puede hacerlo tanto por medio de ideas caras distintas como confusas y si se observa en la experiencia la gente usualmente suele buscar esa perseverancia con ideas bastante confusas Recuerdo que en el curso de la ética el profesor Rosario Ross nos daba el ejemplo de una mosca que intentaba salir por el vidrio pasar por el vidrio en ese caso la mosca se estaba esforzando en perseverar en su ser y pensaba que así lo hacía adecuadamente bueno no pensaba porque tal vez sí porque era una mosca pero no lo lograba porque lo hacía de manera inadecuada en el escolio de dicha proposición Espinosa realiza también algunas precisiones conceptuales primero indica que cuando el conato se refiere solamente al alma se denomina voluntad y que cuando se refiere al alma y al cuerpo se denomina apetito y ese apetito es la esencia misma del ser humano de la cual se sigue lo que contribuye a su conservación y lo que está determinado a realizar por otra parte Espinosa entiende que apetito y deseo son lo mismo con la diferencia de que el deseo implica que los seres humanos son conscientes de ese apetito de ahí que el deseo se define como el apetito con la conciencia de sí mismo y aquí viene una frase que resulta muy importante en Espinosa y que lo hace de nuevo diferenciarse enormemente de la tradición anterior y lo que nos dice Espinosa es que nosotros no nos esforzamos queremos apetecemos ni deseamos algo porque juzgamos que es bueno sino que por el contrario juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello lo queremos lo apetecemos o lo deseamos a diferencia de la tradición en Espinosa se invierte en los papeles para él lo bueno o lo malo no está en el objeto recordemos que el bien y el mal no existen en la naturaleza sino que nosotros juzgamos las cosas buenas como buenas o malas en función de la utilidad que imaginamos que nos representan de ahí que una vez que juzgamos que algo es bueno es decir que eso bueno lo pone nuestra imaginación nos esforzamos por conseguirlo nuestro proponatus entonces actuará en consecuencia pensando en alcanzar ese objeto que le ayudará a perseverar en su ser gracias a esto hay una diferencia muy importante que rescata Deleuze en las lecciones sobre Espinosa en el mismo titulado en medio de Espinosa entre la ética y moral y explica por qué en Espinosa no hay una moral sino una ética y dice que hay algo que pertenece fundamentalmente a la moral que es una regla de que hay una jerarquía de valores pero que esos valores no solamente son al estilo de Espinosa que cuando califica lo bueno y lo mal lo puede ser en función de la utilidad sino que esos valores esa jerarquía de valores existe propiamente en la naturaleza sin embargo para Espinosa esto como ya sabemos no es así sino que por el contrario en la naturaleza no hay ni bien ni mal todos los todos los modos finitos están en la misma jerarquía de ahí que en la ética no hay tampoco ni bien ni mal sino que hay bueno y malo no hay más que el ser el bien y el mal son palabras desprovistas de sentido mientras que la moral sería ese arte del bien y del mal y su distinción oposición es triunfo de uno sobre el otro pero en la ética se trata de un arte de lo bueno y lo malo y esto bueno y malo está en función de nuestra utilidad y no en función de que algo exista como tal en la naturaleza aquí Deleuze de nuevo señala dos diferencias fundamentales entre la ética y la moral la primera es que lo bueno y malo implican en primer lugar que que hay entre los entes es decir entre los existentes una distinción cuantitativa mientras que la ética se trata de una distinción cuantitativa y el bien y el mal se trata de algo cualitativo y la cualidad solamente está presente en los modos pero no no en la naturaleza y llegamos por fin al escolio de la proposición 11 donde se encuentran los tres afectos primarios de la teoría de los afectos espinocianos estos son la alegría la tristeza y el deseo decimos que son los tres afectos primarios de la teoría de los afectos de espinoza porque es a partir de estos que se derivan todos los demás como bien podremos ver leyendo cualquiera de las definiciones de los afectos primero veamos algunas decisiones conceptuales planteadas por el propio espinoza antes de pasar a analizar propiamente los afectos mismos en primer lugar nos dice que el paso de una mayor o menor protección o viceversa que sufre el alma o la mente depende de los afectos de la alegría y la tristeza es decir el aumento o disminución de la potencia está en función de la alegría o la tristeza por la que somos afectados ahora bien por alegría se entiende la pasión por la que la mente pasa a una mayor perfección mientras que por tristeza la pasión por la que la misma pasa a una menor perfección observemos bien las palabras que utiliza espinoza en esta definición no dice ni siquiera afecto se dice directamente pasión recordemos que en las definiciones especialmente la número tres cuando habla de pasión en este caso nosotros solamente somos causa inadecuada es decir estamos padeciendo y no actuando en este caso espinoza ni siquiera deja dudas de que estemos hablando de afecto en sentido general donde se podría entender que estamos actuando sino que él habla directamente de pasión entonces en este caso estaríamos padeciendo luego espinoza realiza ciertas precisiones en primer lugar indica que el placer o la jovialidad son el afecto de alegría que se refiere a la vez al alma como al cuerpo mientras que cuando se trata de tristeza se habla más bien de dolor o melancolía ahora bien continúa precisando y dice que según la tristeza o la alegría se ve de manera equilibrada o desequilibrada se diferenciarán procesos de los conceptos anteriores y debemos hablar de jovialidad y de melancolía cuando la afectación de tristeza o alegría afecta a todas las partes del cuerpo y de la mente mientras que se trata de placer o de dolor cuando hay un desequilibrio entre la afectación que tienen las partes y como es muy común este este tipo de afectaciones no suelen ser siempre equilibradas en todas las partes sino que más bien se da lo segundo ya sea placer o dolor por otra parte al deseo ya no me referiré porque ya lo habíamos mencionado anteriormente que consiste en el apetito con la conciencia de sí mismo otra cosa importante sobre el deseo es que es abstracto no tiene objeto a diferencia del anhelo que tiene objeto y su objeto es ese deseo esos serían los tres afectos primarios de los que surgen todos los demás ahora antes de pasar a la análisis de algunos de los pocos afectos y luego a la política espinociana interesa tener en cuenta algunas cuestiones básicas acerca de cómo funciona la mente en el tratamiento de los efectos en la proposición 12 espinoza menciona que el alma se esfuerza cuanto puede en imaginar aquellas cosas que aumentan o favorecen la potencia de actuar del cuerpo esto se debe a que mientras el cuerpo está afectado por un modo que implica la naturaleza de un cuerpo exterior la mente contemplará como presente y si el alma imagina cosas que aumentan o favorecen la potencia de actuar del cuerpo será afectada por un modo que aumentará su potencia de ahí que se esforzará en imaginar estos porque recordemos que la esencia consiste en perseverar en el ser y si se imaginara cosas que más bien disminuyeran su potencia y se esforzara en esto sería contrario en la proposición 13 se refiere a que cuando el alma imagina cosas que disminuyen o reprimen la potencia de actuar del cuerpo se esforzará cuanto puede en recomendar las que excluyen la existencia de estas pues el alma tiene como característica que rehuye a las cosas que disminuyen su potencia aunque a veces no puede hacerla porque no es causa adecuada en el escolio de esa proposición a partir de lo que ya he dicho es que no se presentan las definiciones de amor y de odio que son también muy importantes en la teoría de los afectos el amor dice es la alegría acompañada de la idea de una causa exterior y el odio es la tristeza acompañada también de una causa exterior asimismo quien ama necesariamente se esfuerza por tener presente y conservar la cosa que ama mientras que quien odia se esfuerza por alejarla y destruir la cosa que odia porque recordemos eso aumentará o disminuirá su potencia según sea que ame o que odie en la proposición 14 espino se refiere que si el alma ha sido una vez afectada por dos afectos al mismo tiempo y cuando después sea afectada por uno de ellos lo será también afectada por el otro esto porque el alma al recordar uno de los afectos por los que fue afectada al mismo tiempo hará una asociación y retraerá a la memoria del anterior por ejemplo si yo alguna vez estuve en una situación que me generó odio por Pedro pero Pedro andaba con Juan o eran amigos o los asocio ambos de alguna manera cuando recuerde a uno necesariamente lo recordaría al otro de lo anterior se sigue en la proposición 15 que una cosa cualquiera puede ser causa de alegría o tristeza por accidente pues si la hemos contemplado con otra que aumentó o disminuyó nuestra potencia realizaremos esa asociación nuevamente y aunque esa cosa probablemente no haya sido la causa imaginaremos que es así aquí hay que tener una característica muy importante de esta definición de los afectos que Spinoza presenta en esta tercera parte es que casi siempre se utiliza la palabra imaginar y no pensar o alguna similar en este caso recordemos que en Spinoza la imaginación implica cierta impotencia porque no no hay como una comprensión de las nociones comunes a ese nivel del conocimiento imaginario entonces es normal que aunque muchas cosas realmente no sean como las imaginamos nosotros pensemos que es así de ahí que a veces podríamos como en este caso en la exposición 15 odiar o amar a alguien por accidente y no por que sea la causa de alguna de alguna de algún afecto perdón en el escolio de esa proposición 15 Spinoza explica que debido a lo anterior puede suceder que amemos o odiemos cosas sin causa alguna por nosotros conocidas sino tan solo por simpatía y antipatía y con eso hay que relacionar también aquellos objetos que nos afectan de alegría o tristeza por el solo hecho de que poseen algo semejante a objetos que suelen afectarnos con los mismos afectos este escolio siempre me recuerda a una amiga que tenía que le sucedía algo muy similar y peculiar y es que odiaba oportunamente a las personas pelirrojas una mala experiencia con alguien que gozaba de esa característica particular entonces ella siempre que oía a alguien pelirrojo lo asociaba con esa persona y era un odio casi automático y racional y aquí es este también nos refería a Sergio Rojas en el curso sobre la ética que cuando uno estudia la teoría de los afectos espinociana y en general la obra de espinoza para comprenderlo mejor hay que buscar como realizar esas asociaciones o aplicaciones de la teoría espinociana a experiencias que hemos tenido en la vida cotidiana nuestra tal vez se les sirve como consejo para leerlo por otra parte la semejanza o diferencia es puesta por el que imagina consideramos que la gente es de cierta manera porque la imaginamos semejante o diferente a nosotros esta cuestión como veremos más adelante es muy importante en la política ahora bien en relación con el término simpatía espinoza no lo entiende de la misma manera que nosotros lo entendemos en la actualidad sino que en ese momento lo que nosotros entendemos por empatía se decía simpatía se trataba de una suerte de semejanza de propiedades entre nosotros y otra cosa pero esta semejanza de propiedades no es algo objetivo se construye por la transferencia del afecto a partir de la construcción de unas propiedades semejantes de ahí que la simpatía es imaginaria pero subraya el carácter temporal o circunstancial del afecto la simpatía no se entiende en espinoza tampoco en un sentido altruista sino simplemente como esa construcción de semejanza o diferencia con respecto a nosotros es una proyección o construcción del otro que nosotros hacemos pero no significa que el otro realmente sea de esa manera desde el punto de vista político es la simpatía y la antipatía son cuestiones muy importantes para producir comunidad se deben para producir una comunidad se deben construir semejanzas con nosotros sin embargo el problema principal de construir semejanzas consiste en encontrar las propiedades no solamente nosotros sino en uno mismo ya que la propiedad no es simplemente una condición cognitiva sino que se trata de un carácter o una propiedad que es deseable o envidiable que hace que amemos o odiemos de ahí que lo ideal sería conocer conocernos a nosotros mismos para ver quién es semejante y quién no por otra parte en el escolio de la proposición 17 Espinosa explica la fluctuación de ánimo esto es la disposición que surge del alma o de la mente más bien de dos afectos contrarios por la cual se ama y se odia una cosa al mismo tiempo en este caso la fluctuación de ánimo se va considerando tanto la mente como el cuerpo a la vez y desde el punto de vista epistemológico corresponde a la duda aquí como estamos afectados de la misma manera tanto por odio como por amor hacia la misma cosa la mente se paraliza y entonces quedamos como en una especie de parálisis que no sabemos qué hacer con respecto a esta situación ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí Es que cuando estaba leyendo esta parte a mí me dio la impresión que vamos a ver puede ser que era prejuicio pero yo pensé ok Spinoza racionalista y veía que o sentía como que todo el razonamiento era más bien como pura asociación casi empirismo yo no sé si es una lectura super equivocada digamos si la asociación en esa época empirismo racionalismo no estaba más del lado de una de esa otra corriente o el o esta asociación el uso exhaustivo de la asociación que es lo que hace en este libro Spinoza era algo también frecuente digamos en el racionalismo me parece que la asociación es derivada propiamente del método geométrico que utiliza Spinoza para derivar de ciertas cosas de ciertos postulados o proposiciones las otras es que de pronto sonaban más asociaciones y no a deducciones pero bueno puede ser que sea simplemente manera de nombrarlo pero digamos si yo siento esto es que tal vez tengo esto eso suena como empírico a eso me refiero que pronto sonaba como un razonamiento bastante del tipo empirista pero puede ser que no no conozco lo suficiente el cómo exponían en esa época los filósofos igual igual esa dicotomía entre empirismo y racionalismo al final termina siendo como una suerte de acomodamiento posterior que se hace pero se pueden encontrar características que sean comunes tanto una como otra corriente sí sí digamos usualmente el razonamiento de los empiristas es muy claro que hace uso de asociaciones ¿verdad? y entonces yo decía mira qué interesante que está haciendo uso no me parecían necesariamente deducciones eran más bien asociaciones me parecía pero tal vez sea como cierta confusión porque todos estos afectos se deducen al final de los tres primarios que son alegría la tristeza y el deseo sí una combinatoria sí sí exactamente una combinatoria interesante y también y también tener en cuenta este que la finalidad de Spinoza como dice Deleuze es que su filosofía sea una filosofía práctica entonces tal vez por eso la familiarizamos tanto con con cuestiones de la experiencia ok alguna otra pregunta o comentario bien entonces continúo ahora sí propiamente a analizar algunos afectos concretos voy a referirme a ciertos afectos que están relacionados con la noción de potencia como ya había mencionado el problema de la potencia consiste en las transferencias que tienen el inconveniente de que son imaginaciones que aumentan o disminuyen la potencia sin fundamento alguno que sea sostenible siempre tratamos de ubicarnos en aquello que nos aumenta la potencia pero como no hay nada dado tenemos que construirlo y esa construcción no siempre es hecha de manera adecuada en este caso también hay que tener presente que el individuo está comprometido con las cosas es decir no hay como una neutralidad afectiva como se podría decir desde algunos otros pensadores para que hubiera esa neutralidad sería necesaria una absoluta ignorancia es decir no haber entrado en contacto con las cosas con nada lo cual a su vez representa una impotencia o por otra parte un absoluto conocimiento pero ese absoluto conocimiento está fuera de nuestro alcance esa falta de neutralidad afectiva nos puede afectar de muchas maneras por ejemplo imaginando cosas que aumenten nuestra potencia aunque no realmente estén ahí veamos el escolio de la proposición 26 donde Spinoza se refiere a los afectos de la soberbia la sobreestima y el menosprecio en este caso Spinoza nos dice que fácilmente acontece que el hombre se estime a sí mismo y a la cosa amada en más de lo justo y que en cambio estime en menos de lo justo a los que odian y esta imaginación dice cuando se refiere al hombre que se estima en más de lo justo se llama soberbia y se trata de una especie de delirio ya que dice Spinoza el hombre sueña con los ojos abiertos que puede todas las cosas que alcanza con la sola imaginación y que por lo mismo contempla cosas reales y exulta con ellas mientras que es incapaz de imaginar las que excluyen la existencia de las mismas y limitan su potencia de actuar entonces la soberbia se define como la alegría surgida de que el hombre se estima a sí mismo en más de lo justo este afecto si bien es cierto puede resultar útil para que aumentemos nuestra potencia y incluso puede haber gente que iba siendo soberbia toda la vida y nunca le pase nada malo pero como se está estimando en más de lo justo pensará que puede realizar cosas que van más allá de sus posibilidades entonces en algún momento se podría dar el caso de que choque con el vidrio como la mosca y se dé cuenta que no tenía tantas habilidades como pensaba por otra parte cuando se habla de la sobreestima se dice que esta surge esta perdón es la alegría que surge que el hombre se estima estima a otro en más de lo justo aquí también por ejemplo podemos pensar que alguien es una persona genial y demás pero solo conocemos ciertas características de esa persona sin embargo si las conociéramos más adecuadamente podríamos darnos cuenta de que tiene muchos defectos a veces algunos muy graves y por eso dejaríamos no solamente de sobreestimarlas sino también de estimarlas del todo y finalmente el menosprecio se trata de la alegría que surge de que se estima a otros en menos de lo justo nuevamente aquí por esa tendencia a a imaginarnos a nosotros más de lo de lo adecuado recurrimos a esta estrategia que es que pensar que los otros son de menor calidad de la que realmente somos por otra parte otro grupo de afectos que se relacionan de alguna manera con el aumento de la potencia lo encontramos en la proposición 29 aquí Espinosa dice que nos esforzaremos también por hacer todo aquello que imaginamos que los hombres miran con alegría y al contrario nos opondremos a hacer todo lo que imaginamos que aborrecen de allí deriva los siguientes afectos en primer lugar la ambición que dice que es el esfuerzo de hacer algo y también omitirlo con el único objetivo de agradar a los hombres sobre todo cuando ponemos tanto empeño en agradar al vulgo que hacemos omitimos algo que nos puede llevar a un daño propio o ajeno recordemos aquí el parágrafo quinto del tratado de reforma de entendimiento que vimos en la sección anterior donde se hablaba del honor que es el que dice Spinoza que más extrae la mente ya que siempre se da por supuesto que es bueno en sí mismo y en este caso los hombres o los seres humanos no bien se esfuerzan cuanto pueden en recibir el reconocimiento de los demás y eso nos distraería del verdadero método para alcanzar el correcto uso del entendimiento en otro caso si nos esforzamos por hacer algo o omitirlo con el objetivo de agradar a los otros pero no solamente con ese empeño se llamaría humanidad es decir cuando las cosas se hacen con otra finalidad aparte de agradar al vulgo aquí hay un problema muy serio y es que cuando se trata de hacer algo con el mero fin de agradar al vulgo el vulgo está compuesto por un grupo de personas las cuales no comprendemos clara y distintamente es un grupo muy numeroso entonces lo que tratamos de hacer es una suerte de abstracción sobre el tipo de cosas que a ellos les gustan o que les pueden agradar pero cuando llevamos eso a la práctica vemos que es imposible agradar a todos de la manera en que nosotros deseamos y que incluso podemos terminar desagradando a una buena mayoría ya que eso que pensamos que les agrada o les desagrada en realidad lo ponemos nosotros con nuestra imaginación no es algo que realmente pueda ser así por otra parte el afecto de la alabanza consiste en la alegría con la que imaginamos la acción de otro con la que se esforzó en debitarnos en este caso parece ser que estamos poniendo como o estamos imaginando que somos importantes para ese otro que trata de deleitarnos con sus acciones otro afecto que está relacionado con con la potencia pero en este caso es una disminución de potencia lo encontramos en el escolio de la proposición 55 y es el de humildad que no se trata como se puede pensar de una de una virtud sino que por el contrario de algo que disminuye la potencia y Espinosa define la humildad como la tristeza acompañada de nuestra debilidad aquí al contrario de la soberbia que nos imaginamos en más de lo justo nos estaríamos pensando bien en nuestras debilidades sin embargo la humildad no es el afecto contrario de la soberbia sino que es la abducción que ya y dice Espinosa que la abyección consiste en estimarse a sí mismo en menos de lo justo por tristeza es decir a diferencia de la soberbia donde imaginamos que tenemos más virtudes o más potencia de actuar de la que realmente tenemos en la abyección ocurre todo lo contrario es decir pensamos que podemos hacer menos de lo que realmente podemos ¿Alguna pregunta sobre esos afectos? bien entonces continuaré con otros que están relacionados ya no con el aumento o la disminución de la potencia sino con la política que son los afectos sí el audio está apagado detengámonos durante cinco minutos como te parezca sí mejor así descanso la garganta muy gentil gracias cuyo resultado dudamos por otra parte el miedo por el contrario es una tristeza también inconstante surgida de la imagen de esa cosa dudosa por otra parte si de esos afectos se suprime la duda entonces de la esperanza resultará la seguridad y del miedo a la desesperación pues al contrario de la esperanza donde todavía estaba esa duda pero queremos que esa cosa se realice en la seguridad ya sabemos que así sucederá y en el miedo donde tenemos esa inconstancia también pero no creemos que eso se realice por eso nos causa tristeza cuando ya tenemos certeza de que se va a realizar ese hecho entramos en desesperación porque no podemos evitarlo ya hay seguridad que sucederá también está la grata sorpresa que se da cuando imaginamos que algo va a suceder pero por algún motivo no ocurre y la decepción que es todo lo contrario en cuanto a la importancia de los afectos de esperanza y del miedo en la política se dice en algunas partes por ejemplo el tratado teológico político de ahí se deriva que la función del gobernante es administrar adecuadamente esos afectos y un estado será mejor si está regido por los afectos o por la esperanza más bien que por el miedo pero eso lo veremos ahorita más adelante no sé si tienen alguna pregunta sobre estos afectos o sobre otros de la tercera parte antes de pasar a algunos aspectos de la cuarta de la cuarta parte me interesa referirme al concepto de servidumbre que es realmente importante para la teoría ética espinociana la servidumbre se dice que es la impotencia humana para imponer medida o freno a los afectos en lugar de someterlos no es bien es el hombre el que está sometido a ellos aquí además se encuentra un dominio de la fortuna la impotencia humana consiste en esa incapacidad para moderar y reprimir los afectos la mente interpreta el cuerpo y se afirma a sí misma y afirma la existencia del cuerpo de manera extremadamente confusa e inadecuada el ser humano se encuentra así sometido al poderío de lo externo que lo domina hay una sumisión de ahí que la felicidad o la alegría que éste pueda tener no depende de sí mismo sino de las causas externas por eso se dice que está sometido a la fortuna por otra parte no basta con tener conocimiento dado de las cosas para supongar un afecto o una ilusión sino que se requiere una cierta fuerza afectiva que suprima o desplace ese afecto del que nos queremos deshacer una idea por sí sola no va a determinar un afecto igualmente el conocimiento del bien y del mal no es suficiente para actuar en consecuencia para buscar ese bien o ese mal y solamente un afecto acompañado de una idea adecuada puede suprimir o puede hacernos actuar en consecuencia aquí se dice que el nacimiento supone unas ciertas leyes generales de los afectos y explicación del contexto o historia personal en este sentido es que se habla de la memoria o imaginación con base en esa memoria o imaginación es que nosotros nos relacionamos en general en el mundo con respecto a las leyes generales de los afectos se habla de su objeto de su intensidad de su contexto de su tiempo o su limitación o reflexión todos estos son aspectos imaginarios y temporales en este caso justamente por eso es que se suele producir la servidumbre de no haber alguna pregunta entonces pasaría a la política en el tratado teológico político en el capítulo 16 del tratado teológico político espinoza se propone explicar los fundamentos del estado el derecho natural y civil del individuo así como el derecho de las supremas potestades lo que espinoza tiene en mente aquí es investigar hasta donde se extienden los límites de la libertad de pensar y expresar lo que se piensa de ahí que comienza dando una definición de derecho o institución de naturaleza es decir las reglas de la naturaleza de cada individuo según las cuales concebidos se consigue que cada ser está naturalmente determinado a existir y obrar de una forma aquí retoma la diferencia entre la naturaleza absolutamente considerada que tiene el máximo derecho a todo lo que puede es decir como sabemos el poder de la naturaleza es el mismo poder de Dios que tiene el máximo derecho a todo sin embargo en el caso de los individuos como ya hemos visto cada uno tiene el máximo derecho a todo lo que puede o dicho de otra manera el derecho de cada uno se extiende hasta donde alcanza su poder y como sabemos el poder de los individuos a diferencia de lo que sucede con Dios es limitado por muchas y diversas causas incluso por sí mismo aquí se produce una operación espinociana en la que el derecho se equipara al poder de cada uno esto es justamente el derecho de la naturaleza y tiene consecuencias importantes porque mientras nos encontramos en el estado de naturaleza o en el derecho de naturaleza dicho de otra manera mientras los hombres viven bajo el imperio de la naturaleza no hay diferencia alguna entre los que viven conforme la razón o conforme las pasiones pues en ambos casos cada uno vive con el máximo derecho según las leyes del solo apetito recordemos la definición de apetito exactamente igual que aquel que dirige su vida por las leyes de la razón en otras palabras Spinoza nos dice que así como el sabio tiene el máximo derecho a todo lo que le dicta la razón o a vivir según las leyes de esta de igual modo el ignorante y el débil de espíritu tienen el máximo derecho a todo lo que les aconseja sus apetitos o a vivir según las leyes del apetito esto es muy importante porque incluso después de formar el estado civil Spinoza no deriva como una obligación para el vulgo el aprender por ejemplo las verdades matemáticas o las verdades sobre Dios estos pueden vivir bajo el conocimiento imaginario siempre que sin que se les puede recriminar legítimamente por tal cosa el único deber es obedecer a las supremas potestades no convertirse en una persona adopta a partir de lo anterior según Spinoza el derecho natural de cada uno se determina por la sana razón no se determina por la sana razón perdón sino por el deseo y el poder ya que por naturaleza no todos están determinados a orar según la razón sino que por el contrario nacen ignorantes impulsados por los apetitos buscando conservarse en cuanto puedan según lo determine su propio apetito bajo el derecho natural entonces concluye Spinoza que todo cuanto un hombre estime que es útil ya sea por la guía de la razón o de la pasión tiene el derecho a desearlo y le es lícito apoderarse de ello de cualquier manera ya sea por la fuerza por el engaño o por las súplicas y su enemigo será todo aquel que le impida satisfacer su deseo recordemos aquí que la utilidad es algo que nosotros mismos ponemos en las cosas no es algo que esté propiamente en la naturaleza y ahí creo que para mí puede ser útil para otra persona para cualquier de ustedes pueden hacerlo y viceversa por otra parte desde la perspectiva del derecho a la naturaleza lo único prohibido es lo que nadie desea o nadie puede pues la naturaleza no está confinada a las leyes de la naturaleza humana que tan solo tienen en cuenta esa utilidad del hombre y su conservación de nuevo recordemos lo que ya había mencionado de que cuando deseamos o que hacemos algo no lo deseamos porque sea bueno sino que justamente lo juzgamos como bueno o como malo porque lo deseamos o lo tratamos de evitar sin embargo aquí Spinoza nos dice que nadie desea vivir bajo ese nivel de inseguridad y miedo que se vive en el estado de naturaleza pues cada uno puede hacer lo que está a su antojo además sin ayuda mutua los seres humanos viven en miseria y sin poder cultivar la razón de ahí que para vivir seguros se vieron en la necesidad de unir sus esfuerzos haciendo que el derecho a hacer todas las cosas lo poseyeran colectivamente y ya no determinados según la fuerza de cada individuo sino según el poder y la voluntad de todos en este caso podemos tener en mente el estado de naturaleza de Hobbes que era básicamente un estado de guerra más o menos similar sería el estado de naturaleza del que habla Spinoza pues se trata de un estado donde nadie no hay nada prohibido o permitido sino solamente aquello que que podemos hacer que no podemos hacer de ahí que también puede entrar en un estado de guerra terrible para los intereses de conservación de cada uno como consecuencia se estableció un pacto de dirigirlo todo por el dictamen de la razón y frenar el apetito en cuanto aconseje el perjuicio de otro no hacer a nadie lo que no se quiere que le hagan a uno mismo y defender el derecho ajeno como si se tratara de un derecho propio la fuerza de ese pacto precisamente reside en la utilidad que él conlleva de ahí que si se suprime esa utilidad esto quedará sin valor la importancia de la utilidad también podemos verlo por ejemplo en nuestras relaciones interpersonales ya dentro de ese pacto porque por ejemplo Spinoza dice que nosotros no estamos en la obligación de mantener una promesa si no es por los beneficios o perjuicios que ello nos puede llevar de ahí que si yo tengo la posibilidad de romper una promesa con alguien más sin ver que eso no va a llevar a ningún mal estoy en todo mi derecho de hacerlo y abajo la existencia de un estado existen por ejemplo las autoridades judiciales que me van a sancionar a mí si por ejemplo cumplo un contrato o algún acuerdo con otra persona pero si no está esa amenaza estoy en la completa libertad de no cumplir con lo que había prometido posteriormente Spinoza nos presenta la noción de democracia la que va a entender como la asociación general de los hombres que posee colectivamente el supremo derecho a todo lo que pueden esta asociación general o suprema potestad no está sometida a ninguna ley sino que todos deben obedecerla pues tácitamente o de manera expresa le transfirieron a ella su poder eso surgió luego perdón anteriormente mediante el pacto donde el poder que teníamos de hacer todo lo que quisiéramos lo que lo que alcanzáramos se transfirió ya a esta suprema potestad esa asociación igualmente se hizo de manera incondicional pues un individuo particular no podría incluso si quisiera conservar algo de ese poder para sí aquí el estado se constituye como una especie de superindividuo que tiene el poder de todos entonces si por ejemplo yo quisiera rebelarme contra ese poder me vería absolutamente aplastado porque no tengo la fuerza para hacerlo de ahí es que todos están obligados a cumplir absolutamente con la orden de la suprema potestad a menos que queramos convertirnos en enemigos de estado y obrar contra la razón pues si nos convertimos en enemigos de alguien tan poderoso como es el estado vamos a ser destruidos evidentemente y recordemos que la esencia humana consiste en perseverar en el ser y eso no es adecuado para perseverar en el ser incluso Spinoza lleva esto a tal nivel que dice que hasta las órdenes aunque sean absurdas deben ser cumplidas de lo contrario igual nos convertiremos en enemigos del estado sin embargo advierte Spinoza que la tiranía no es recomendable pues las supremas potestades se exponen a rebeliones por eso es que muy rara vez puede acontecer que las supremas potestades mantienen cosas absurdas muy absurdas pues les interesa muchísimo velar por el bien común y dirigirlo todo conforme al dictamen de la razón a fin de velar por sí mismas y conservar el mando y aquí Spinoza cita a Zeneca y dice que nadie mantuvo largo tiempo gobiernos violentos y eso se puede ver en los estados inestables que pueden ser un poco tiránicos donde es común ver actos de rebeliones o marchas y demás en aras de quitarlos del poder y en posiciones igualmente en favor de la democracia Spinoza afirma que en este tipo de régimen es menos común que se llegue a decisiones absurdas pues indica que es casi imposible que la mayor parte de una asamblea se ponga de acuerdo en un absurdo igualmente también en favor de este régimen por encima de los demás dice que el mismo fin y fundamento lo impide pues lo que se busca es evitar los absolutos del apetito y mantener a los hombres en la medida de lo posible dentro de los límites de la razón a fin de que vivan en paz y concordia de ahí que si ese fundamento se suprime es como si suprimiéramos las bases de un edificio que se caería totalmente pasamos ahora a las nociones de esclavo y súbdito en este caso se podría cuestionar que Spinoza al hacer las afirmaciones anteriores convierte a los súbditos en esclavos sin embargo este aclara que solamente se es esclavo cuando se es llevado por los apetitos e incapaz de hacer algo que le sea útil mientras que se es libre cuando se vive bajo la razón de ahí que si la acción que es llevada a cabo por un mandato se suprime de algún modo de la libertad sin embargo no es justamente por obedecer que se esclavo sino cuando se obedece algo teniendo en cuenta el fin de la acción de ahí que si la acción no se hace por la utilidad de la gente sino solamente por la del que manda se es esclavo y se es inútil a sí mismo pues si buscamos solamente la utilidad de nuestro gobernante que puede redundar en nuestra en nuestro perjuicio en ese caso se trataría de esclavos sin embargo en el estado donde la suprema ley de la salvación del pueblo no quien manda dice Espinosa que quien obedece la suprema potestad es súbdito y no esclavo de lo anterior Espinosa extrae la consecuencia de que el estado más libre es aquel en cuyas leyes se unan en la sana razón y allí todos pueden ser libres y vivir sinceramente según la guía de la razón finalmente aclarar las definiciones de esclavo y de súbdito y dice que el primero es el que está obligado a obedecer las órdenes de su señor que sólo busca su utilidad mientras que el segundo es el que hace lo que es útil a la comunidad y a él mismo por mandato de la autoridad suprema un ejemplo de cuando se esclavo me parece que es en el prefacio cuando Spinoza habla de cómo funcionan las monarquías donde los hombres muchas veces actúan yendo nada útil en ir a la guerra y morir solamente para engrandecer a un señor cuando la utilidad solamente recibe o recae en ese amo más no van a la batalla y mueren por ese motivo Spinoza piensa que el estado democrático es el más natural y se aproxima más a la libertad que la naturaleza le concede a cada individuo pues es el que más o en mayor medida permite dirigirse por medio de la razón aquellos que así lo deseen y que de igual modo los protege de los que se guían por el apetito ¿Algún comentario desde aquí? Otras nociones importantes en este capítulo son las de derecho civil de injuria justicia e injusticia así como de enemigo crimen de lesa majestad el derecho civil consiste según espinoza en la libertad de cada cual a conservarse en su estado tal como es determinada por los edictos de la suprema potestad y defendida por su autoridad una vez que se transfirió la libertad y el poder de defenderse a otro está obligado a vivir según la razón de este y a defenderse con su ayuda aquí hay que tener algo claro y es que en la época de espinoza derecho civil se entendía como básicamente el derecho en general en la actualidad sin embargo en la actualidad el derecho se ha dividido en muchas ramas y más bien el derecho civil parece estar bastante alejado de esta idea de espinoza que es el derecho como que rige a todos los ciudadanos si hacemos una comparación con nuestra actualidad lo que más se podría aproximar a esa conformada por el derecho constitucional el derecho administrativo y de alguna manera el derecho penal que es donde intervienen en mayor medida las autoridades en el derecho civil por el contrario se supone que hay una autonomía de la voluntad y que las personas pueden realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido que no vaya contra la moral y las buenas costumbres y demás de ahí que la noción propiamente de derecho civil que utiliza espinoza está bastante alejada del derecho civil que conocemos en nuestros tiempos por otra parte la noción de injuria que también está bastante alejada de la idea que tenemos nosotros de injuria en el derecho penal se da cuando algún ciudadano o súbdito se ve forzado por otro a sufrir algún daño contra el derecho civil o contra el edicto de la subvenida potestad y esta solamente se puede concebir en el estado civil no así en el estado natural por otra parte la suprema potestad por tener todo permitido no puede inferir injurias contra los súbditos ya que recordemos esa suprema potestad tiene el derecho que antes correspondía a todos los individuos el siguiente es el concepto de justicia que consiste según Spinoza en la permanente disposición de ánimo a atribuir a cada uno lo que le pertenece según el derecho civil nuevamente vemos como todas estas nociones hacen referencia a la idea del derecho civil que es el derecho establecido ya una vez que se formó el estado y que las más potestades son las que lo deciden y lo aplican mientras que injusticia consiste en sustraer a alguien bajo la apariencia de derecho lo que le pertenece según la verdadera interpretación de las leyes aquí es muy importante esta frase de bajo la apariencia de derecho porque da la idea de que se trata de una suerte de abuso del derecho para minimizar o disminuir los derechos de otra persona por otra parte espinoza nos indica que el enemigo es aquel que vive fuera de la ciudad de tal modo que no reconoce el gobierno de la ciudad ni como confederado ni como súbdito y en este caso el motivo por el cual alguien se le declara enemigo no es por odio sino justamente por el derecho eso es lo que convierte en eso un enemigo por ese motivo al ser enemigo el estado tiene todo el derecho de obligarlo a someterse o confederarse de ahí que a pesar de que alguien aunque no hubiese realizado todavía ningún acto concreto en contra de esa ciudad puede ser considerado como enemigo solamente por no estar sometido a las disposiciones de derecho de la ciudad por otra parte otra definición importante es la de crimen de lesa majestad en este caso dice que solamente tiene lugar en los súbditos o los ciudadanos es decir un enemigo no puede cometer crímenes de lesa majestad que han transferido mediante el pacto explícito o tácito todo su derecho a la ciudad el crimen lo comete aquel que ha intentado arrebatar el derecho de la suprema potestad o entregarlo a otro asimismo espinoza señala que si alguien ha decidido resolver un asunto público sin conocimiento del consejo supremo a pesar de que la resolución a ese asunto deriva en un beneficio para la ciudad de igual modo ha violentado el derecho de la suprema potestad y ha condenado a la majestad y es con todo derecho condenado finalmente otro tema importante que se presenta en este capítulo es el conflicto entre el mandato divino y el humano de las supremas potestades para espinoza dice que siempre se debe obedecer a Dios por encima de todo pero solamente cuando tenemos una revelación cierta e indubitable sin embargo nos indica que los hombres muchas veces se equivocan con respecto a la religión y parecen rivalizar en las ficciones que surgen de su ingenio entonces podemos tener en cuenta todos los capítulos anteriores del tratado teológico político donde incluso aquellos que tienen la mayor certeza moral como los profetas de igual modo eran sometidos por la imaginación incluso como había mencionado Juan Diego una de las cualidades en estos es que tenían la máxima la mayor capacidad de imaginar por encima de los demás hombres de ahí que alcanzar estas revelaciones cierta e indubitable es algo prácticamente que Espinosa descarta por ese motivo si se acepta que se debe de hacer el mandato divino habría una diversidad de juicios y sentimientos en el derecho de la ciudad nadie que estime que su derecho va en contra de su fe y su superstición estaría obligado por el derecho humano de ahí que podría realizar todo lo que creería o imagina que le está permitido y eso sin duda conllevaría a un gran caos si se permitiera y definitivamente se violentaría el derecho de la ciudad de ahí que la suprema potestad por ser la única que tanto por derecho divino como natural debe conservar y velar por los derechos del posee también el derecho supremo para establecer lo que estime oportuno acerca de la religión y todos sin ninguna excepción están obligados a obedecer los decretos en esta materia ¿alguna pregunta o comentario sobre este capítulo? Adoptó una posición erastiana similar a la de Thomas Erasto un teólogo un teó en el sentido de que propició la subordinación de las asambleas eclesiásticas al Estado una asamblea solamente podría revelarse legítimamente como contase en su favor con una revelación cierta sin embargo que una revelación sea cierta es exigente debe satisfacer cuando menos dos condiciones de carácter necesario la primera es la conformidad con las escrituras la segunda es el carácter certero del profema o sea de la enunciación profética mejor aún del enunciado profético entonces ¿hasta dónde se me alcanza la orientación spinoceana fue una orientación erastiana como en la época solía denominársela similar obviamente a la de Thomas Hobbes similarísima y sin embargo no idéntica a la hobbesiana sí al final de cuentas son justamente las opciones potestades las que van a terminar administrando la religión ¿cómo se llamaba el teólogo? perdón Tomás Erasto lo que definitivamente no parece haber aprobado es la orientación monarcómica de teólogos como François Othman quien vivió en el siglo dieciséis desde cuyo punto de vista al magistrado jerárquicamente inferior lo asiste el derecho de corregir al magistrado jerárquicamente superior en la medida en que el magistrado jerárquicamente inferior tenga certidumbre del error del magistrado jerárquicamente superior ningún otro comentario para continuar ¿cómo se diferencia la orientación hobsiana de la orientación spinociana a propósito del ius natural a propósito del derecho natural a propósito del derecho de la naturaleza o cabría establecer que ambas orientaciones son indesordenibles a propósito del derecho de la naturaleza son indesordenibles pero ahorita no podría precisar no tengo tan es una memoria hobs para dar la diferencia porque el mismo sefaradí parece haber atemperado el alcance de algunas de las aseveraciones enunciadas en el capítulo número 16 en el inmediatamente posterior o sea el número 17 sin embargo no no es imperioso que se responda a la pregunta obviamente habías diseñado tu propia exposición gracias bien del capítulo 17 porque pensé que va a ser más extensa la exposición voy a rescatar la noción de teocracia y aquí Spinoza nos dice que en este tipo de régimen no se establecía diferencia alguna entre el derecho civil y la religión sin embargo nos dice que recurriendo a las sagradas escrituras solamente en el caso de Moisés obtuvo o le entregaron sin restricción alguna el derecho de consultar a Dios y interpretar sus dedictos y así Moisés quedó constituido como el artífice único e intérprete de las leyes divinas y también como juez supremo a quien nadie podía juzgar y como el único entre los hebreos que podía hacer las veces de Dios y que poseía la majestad suprema asimismo si él quería predicar algún nombre de Dios aunque fuera perdón si alguien más quería predicar algún nombre de Dios aunque fuera un verdadero profeta era culpable y usurpador del supremo derecho aquí se reitera esa idea que acabamos de ver de que solamente la suprema potestad es la administradora de la religión y también como solamente en Moisés se dio esta unión entre religión y administración de la religión y el Estado sin embargo más adelante Espinosa continúa diciendo que cuando Moisés escogió a su sucesor no lo entregó todo a uno solo sino que a estos les entregó un Estado que debía ser administrado de tal forma que no podía dominarse ni popular ni aristocrático ni monárquico sino teocrático y en este el derecho de interpretar las leyes y comunicar las respuestas de Dios estaban en el poder de uno mientras que el derecho y el poder de gobernar el Estado según las leyes ya explicadas y las respuestas ya comunicadas estaban en manos de otro de ahí que cuando Moisés entregó ese Estado lo que hizo fue dividir los poderes que anteriormente él mismo tenía y justamente Espinosa dice que el conflicto surgió después porque se intentaron unir esos poderes aunque no se tenían no se tenían ese derecho pues Moisés había adquirido ese derecho a interpretar este perdón a tener ambos roles porque los unidos en el momento de la liberación de Egipto como no sabían qué hacer le habían entregado todo su derecho a Moisés nada más ya que Moisés era el único que podía comunicarse con Dios hay una escena de la Biblia me parece donde Dios trata de comunicarse con ellos y todos sienten que van a morir y demás entonces por eso como Moisés era el único con esa capacidad de hacerlo sin sin sufrir entonces le entregaron todo el poder a él pero Moisés que también tenía como tenía ese poder también era libre de entregarlo a quien se quisiera y de la manera como quisiera y no lo hizo de la misma manera sino que lo dividió de no haber alguna pregunta o comentario esto sería la exposición yo también digamos a mí se me limitaba también la cuestión como con lo que decía el profesor porque usted comentaba que este estado de la naturaleza es como hostil en las personas como que si no hay como una utilidad en la relación voy a emperar como a a atacar o como no sé cómo explicarme sino como que hay una relación hostil entre humanos o entre entre compartes entonces esto potencia también el estado de la naturaleza de guerra no sé si me van a entender en ese punto sí de hecho como en el estado de la naturaleza todo está permitido y todos pueden hacer lo que juzguen que les es útil entonces yo juzgo útil que quedarme por ejemplo con la propiedad de alguien más que no existe la noción de propiedad en el estado de la naturaleza eso lo voy a hacer aunque sea matándolo y demás el estado de la naturaleza solamente dejaría de ser hostil si todos se dirigieran por la razón sin embargo como el Dios Pinoza dice más bien ocurre lo contrario es que la gente se rige por los apetitos por ese motivo si el apetito me dice que yo tengo que hacer o que quiero obtener algo para satisfacer mis necesidades o lo que sea entonces lo voy a hacer utilizando todos los medios para los que tengo acceso a mi fuerza o a mi inteligencia y demás y digamos usted comentaba sobre como como la razón influye porque digamos quizá como una especie de como decirlo mutualismo si el mutualismo se da en una relación pues esto esto potencia como la razón entre las relaciones como que se llega como a un acuerdo y esto potencia estas relaciones y esto hace que no se dé como un conflicto o sea no un conflicto no sino no se dé como un estado de guerra como el hopciano sino que se dé como un estado de naturaleza como este que usted menciona el que es pinociano es así o sea como que se llega como a un acuerdo que potencia esa relación y como que nos beneficiamos ambas partes no sé si me va a entender en ese punto es que eso es lo que me deja interpretar lo que usted puso en ese punto sí bueno recordemos que ese acuerdo es una como no es que históricamente se vea ese acuerdo y se terminó el estado de guerra sino que es como un argumento una figura retórica para tratar de explicar cómo cómo funciona el pacto ok pero si al final de cuentas los acuerdos que nosotros formamos se sostienen en esa utilidad como se lo menciona cuando habla de la promesa que no estamos obligados a mantenerla si no nos da una utilidad ok genial gracias y el estado el estado de naturaleza es definitivamente un estado de hostilidad un estado de guerra de guerra universal de 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 en este aspecto me parece la posición spinoziana es indiserable de la posición hobciana la que tratamos también con digamos yo no como no he tratado tanto con spinoza sino yo he tratado más con con la visión russoniana porque influye el emilio en la parte educativa entonces tuve una relación con la ¿cómo se llama este escrito? bueno hay un escrito que él tiene que habla sobre el estado de naturaleza del hombre que digamos llega a ¿perdón? ¿el contrato social? no no es el contrato social es otro es que no no preciso el nombre ahorita bueno comentaba sobre eso que dice el profe que vamos uno actuaría en defensa propia en busca de alimentación y y no solo se limita solo como a lo humano sino como al al estado de naturaleza animal digamos un animal actúa por por defensa propia o por hambre meramente atacaría por esas razones no por otras entonces eso para mí tiene una aproximación a esta visión que está comentando usted me va a entender entonces me resulta interesante porque ese es el estado de naturaleza o una de las visiones que se tenía en ese entonces entonces eso sí me llama mucho la atención sí pero no sé si no sería posible eso no sería posible que no fuera hostil muchas gracias bueno Luis muchísimas gracias por tu conferencia has sido muy amable abarcadora y también muy esmerada en cuanto al análisis de ciertos afectos muy bien muy bien y